No quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae No quiero darte, darte duro como es Me am by, yes Vime un distanplay, ya te has visto los trailers Caile, pues yo quiero que tú me bailes Yo te busco en la BM, tu jevo te busca en el trailer Baja pa'l apartamento, quieres hacer el amor sin que te amen Devorame, devorame hasta que las gotas del calor se derrame Yo voy a ser tu esclavo, a ti te gusta Amanecele en condado, hoy te lo voy a meter en la suite del piso número ocho Aquí te gustan los chavos, mira baby yo tengo el chavo Yo nunca ando solo, yo siempre salgo con cien bandidos como el cabo Tú ya me conoces, sabes bien mi nombre Tú sabes que cuando yo le caigo es pa' darte que grite mi nombre Tú sabes que soy el hombre, que bella que te pone Si quieres, caile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como el Tú solo caile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como el Ananae, ananae